Maripo, ¿cómo dan? Dice... 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 La libertad que uno te vea con otra Ella es de mi mar, yo vivo de verdad y rosa Una huya con rosa de una huya Ay, aunque a mí me duela mucho de tu lado Cada quien por su camino busca tu destino de tu tiempo Antes daba todo por ti, yo me moría por ti Ya no serías que tonto, ya no va a dejar de ti El valor es cuando yo siento lo mismo que tú Hasta ayudar cuando no te lo fijaron Te arrepentirás cuando me veas con otra Ella es de mi mar, yo quiero de verdad y rosa Viene la peluca, la peluca, la peluca, la peluca, la peluca Aquí estoy yo, este baile Te va a doler cuando tramecas en la boca Cuando le llen de flores no te pongas celosa Viendas arrepentida, viviendo Pero ya no estarás en mí Te va a doler cuando tramecas en la boca Te arrepentirás cuando me veas con otra Te arrepentirás cuando me veas con otra Te va a doler cuando tramecas en la boca Viendas arrepentida, viviendo Pero ya no estarás en mí Y aunque a mí me duele mucho De tu lado yo me iré Cada tiempo sin camino Cuando te lo fijaron, si se volván, me voy a dejar de ti Yo me moría por ti Ya no serías que tonto, ya acabas de estar de ti Te va a doler cuando tramecas en la boca Cuando te llen de flores no te pongas celosa Viendas arrepentida, viviendo Pero ya no estarás en mí Te va a doler cuando tramecas en la boca Cuando te llen de flores no te pongas en la boca Cuando te llen de flores no tecupas en la boca Seguiremos tan maldón ¿Dónde está corazón con la mano arriba? La victoria que quizás No te llen de flores no te tomas en la boca Otra vez ¡No te llen de flores no te pongas en la boca Me habló mi conciencia un minuto Me dijo que no perdiera mi tiempo Porque mi corazón poco a poco moría Que en mi vida se desvanecía Que ella no siguiera existiendo Que volver a su lado a mi dueño me haría